Manuel, vamos a ver aquí en tu club, aquí en tu club te veo contento, ¿qué tal el día llevas en el hotel? Es el mejor club de la provincia, lo estamos pasando muy bien, hay unas buenas partidas, con buenos amigos, y con tu amigo Churrero, y mi amigo Churrero, y viva la petanca, el arroz muy bueno, la payita ha salido muy buena. Ves los platos llenos, pero es que es el segundo plato, escucha, estoy haciendo el vídeo, no confundirse, pero es quien se ha comido de dos o tres platos. Tú el tercero. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí la federación, Jesús, te veo, creo que te quedas durmiendo, ¿eh? Pues me estaba diciendo que tienes ganas de hablar. Tienes que, te tengo que hacer una entrevista, bueno, eh, como no. Y que se te cae esto, nena, ahora lo cogemos. Aquí están los hermanos, los hermanos están de moda, los cachor, ¿eh? Vamos a ver, Jesús, este año el comido te lo ha llevado a todos, ¿eh? Te lo ha llevado a todos. Hay algunos por ahí que dicen que si la presión, que si no sé qué, yo me tengo que pelear con ellos, pero no saben de petanca. ¿Qué quieres que te diga? No saben de petanca. Porque llevas una, llevas una semanita, llevas que si el, los juegos del Mediterráneo, Argelia, que si a Francia, que si a Italia, que si a todos los sitios, a Holanda, y no paras. Y hoy estás aquí, aquí encima, aquí, en Cayosa, con lo que pega, 40 grados, ¿eh? Y aquí toca, ¿no? Llevas una proyección, hijo mío. Amaya, te llevo grabando mucho tiempo, tú lo sabes, ¿eh? Tú lo sabes. Y qué decirte, tu hermanito también te ponga celoso, Iván. Yo también, yo también. Bueno, Jesús, te deseo lo mejor, y tú lo sabes, ¿eh? Y al equipo todo de la Federación Española, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué es Nico? ¿Tu nombre? Jaime. Jaime. Muchas gracias. Enhorabuena, ¿eh? Llevar a los chavales también, ¿eh? Hoy estoy aquí, pero vamos para de todo. Muy bien. El amigo que acaba de ser, hace un poquito, campeón de España de Club 23, ¿no? ¿Eh? Muy bien. En la Salceda. Con petanca en la Salceda. Jesús también de la Salceda. Y Iván, ¿dónde estás ahora jugando? El Pilar, tú estarás ahí en tu tierra, ¿no? Muy bien. Pues enhorabuena que lo estáis bordando, ¿eh? Hasta luego, chavales. No, ya está grabado. No, es que no se me cure, es que está ya grabado. Bueno, estamos comiendo, ¿eh? Aquí está el presidente de los árbitros de la Comunidad Valenciana, el señor Penón. Bueno, ha estado bien la paella, ¿no? Buenísima, ¿verdad? Vale. Bueno, voy a cortar, ¿eh? Voy a esperar los postres. ¡Gracias!